Hola a todos, bienvenidos a todos, mi nombre es Sergio y ustedes están viendo quieren venir, están bien súper invitados para que no se pierdan ni un partido de los monarcas métete a la página de web y busca el calendario que días van a jugar ellos en casa porque a veces juegan en otros estados pero ya una vez que tengas eso listo apúntalo en tu calendario y ven a venir a apoyar al grupo de los monarcas All right guys, so today we are at the M Stadium, the baseball here in Eugene and today is the first game of monarcas and I got the opportunity to be here supporting the monarcas on the first game of a Sunday so they're going to be playing every Sunday so if you want to stop by and support monarcas make sure you guys go to the website and see on the calendar what days do they play here at home because of course we know they sometimes go out of state and play but check it out make sure they're playing here at home right down the calendar and print your family and support los monarcas all right so we got to go inside right now and I'm going to let's see how close I can get to the players and the field I'm also going to record like what kind of fruits they have that way you know you can print your family and that way you know what kind of fruits they're selling here entonces ahorita vamos a entrar para allá adentro en el campo de la batalla se podrá decir allá con los monarcas vamos a ver qué tan cerquitas podemos estar de los jugadores qué clase de comidas venden aquí para que el día que ustedes vengan si no han venido por primera vez y en la primera vez que vienen ya se dan una idea qué es lo que venden para que disfruten con la familia bueno ok entonces vamos a comenzar el vídeo yo tengo una culevítica ella le decía que sí pico y ella que no digo me contes no digo ella le decía que sí pico y ella que no digo me contes no digo yo ¡Suscríbete! 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 It's a shame for the home team, if they win it's a shame For it's one, one, two, two, three strikes, you're out at the old ballgame Demosme la bienvenida a valer coclórico de El Camino del Río de la World School ¡Gracias! 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 Bueno, entonces hoy nos dejaron entrar también aquí a ver a Phil, es uno de los representantes aquí de que habla de los equipos, quién viene y quién va. Entonces, qué privilegio tengo de estar aquí arriba con él también, compartiendo este evento de los monarcas. Así que, pues muchas gracias Phil por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y agradezco a Phil por la oportunidad de estar aquí con estos chicos. Hacen un trabajo muy maravilloso. Bueno chicos, eso va a ser todo por hoy. Va a ser todo por hoy amigos, gracias por estar aquí conmigo viendo el partido de los monarcas y los pocos eventos que tuvieron ellos. Cada vez que los monarcas juegan van a traer de diferentes eventos. Así que, es muy importante venir y apoyar a los monarcas aquí en el estado de baseball, aquí en Eugene. Bueno chicos, eso va a ser todo por hoy. Espero que les guste el video. Ya sabes, yo conseguí grabar algunas fotos del juego y algunas de las danzas y poder ir a la caja y hacer un pequeño video de detrás de las escenas. Realmente me hubo un gran abrazo y espero que les guste el video. Y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Entonces no se les olvide suscribirse a mi canal. La verdad que me la pasé muy bien. Y recuerden que cada domingo los monarcas van a estar jugando. Así que, como les dije de un principio, miren la página y a ver el calendario de que días van a jugar ellos. Para que traigan a la familia y apoyemos a los monarcas. Bueno, entonces que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. All right guys. God bless you. Have a great night. Bye bye.